Un saludo, en este vídeo vemos la diferencia entre los distintos modos del actuador Action. Tenemos este modelo de un cofre muy simple que tiene un esqueleto con dos huesos y está animado. Si pulsamos Alt más A vemos que la animación es simplemente la apertura del cofre. No podemos lanzarla de forma cíclica pues el primero y último valores claves son diferentes. Escape. Si vamos al escritorio de animación vemos que la animación consta de 40 fotogramas. Le hemos puesto por nombre abrir cofre y si la expandimos vemos que consiste exclusivamente en la rotación de un hueso llamado tapa. Me voy otra vez al escritorio por defecto. Veamos cómo es su esqueleto. Selecciono el esqueleto. En la pestaña de datos de la armadura, panel, display, activo que se vean los nombres, names. Cambio a modo pose y selecciono el cofre. En su pestaña de datos vemos que tiene dos grupos de vértices del mismo nombre exacto que los huesos. Si entro en modo edición puedo ver que los vértices que dependen de root seleccionando el grupo y pulsando el botón select son el cajón del cofre. Pulso de select. Y los que dependen de la tapa, seleccionando el grupo y pulsando el botón select son simplemente los de la tapa. Pulso de select. Si entro en modo weight pane veo que seleccionando con el botón derecho del ratón un hueso se pone la parte que mueve de color rojo y el resto azul. Cosas importantes. El extremo ancho por donde rota el hueso root está en el origen de la malla. Si pulso G y muevo el ratón se mueve todo el cofre. Escape. Si pulso S y muevo el ratón todo el cofre cambia de tamaño. Escape. El hueso de la tapa tiene su cabeza justo en la arista por donde rota la tapa. Es importante que sea exacto para que al abrirse la tapa no se desplace. Si selecciono este hueso de la tapa la única transformación que me permite es abrir el cofre. Ahora vemos cómo se consigue esto. Salgo a modo objeto. La malla del cofre queda en modo objeto pero el esqueleto sigue en modo pose. Si vamos a la pestaña de datos de los huesos con el hueso tapa seleccionado, vemos en su panel transport logs que he bloqueado todos los escalados. Y las rotaciones salvo por el eje X. La posición no es necesario bloquearla porque el hueso está conectado a su padre. Podría desconectarlo de su padre en modo edición pulsando en connected para desactivarlo. Para saber los ejes de los huesos voy a los datos de armadura y en el panel display activo access o bien selecciono el hueso que sea y en la ventana 3D view pongo ejes locales. Dejo la animación en el fotograma 1 y me voy al escritorio GameLogic. Pongo la ventana 3D en la vista de cámara, cero del teclado numérico y activo representación con texturas, A más Z. Voy a eliminar esta ventana de propiedades para dejar más sitio en el editor lógico. Botón derecho sobre la unión, elijo Join Areas y desplazo el ratón hacia la derecha. La ventana de texto de arriba la voy a convertir en una de propiedades. Pulso el ratón sobre el icono y elijo Properties. Si intento lanzar el Game Engine P en la ventana 3D no pasa nada, no se lanza el motor. Tengo que salir a modo objeto en el esqueleto que está en modo pose. Pongo modo objeto y pulso P. Ya funciona. Escape. Colapso el panel de propiedades del editor lógico, tecla N. Voy a lanzar la animación de una tecla. Tengo que tener seleccionado el esqueleto, que es el que tiene la animación Abrir cofre. Añado un sensor Keyboard con nombre Espacio. Repito que es importante poner nombres significativos de todos los elementos, sean objetos, labrillos lógicos, etc. Pincho la casilla de la tecla y cuando sale Presque Key pulso Espacio. Colapso el ladrillo lógico. Voy a la parte de Actuadores y añado un actuador Action. Le dejo el nombre tal cual Action y le dejo el modo Play. Elijo la acción Abrir cofre. Es importante poner los actuadores Action en el objeto que representa el esqueleto del personaje, porque si no la animación no funciona. Pongo Frame Inicial Start Frame a 1 y Fotograma Final End Frame a 40. Conecto a Actuador y Sensor. Si voy a la ventana 3D y lanzo el Gain Engine PE, al pulsar Espacio, aunque lo suelte, el cofre se abre hasta el final. Si pulso otra vez Espacio, vuelve al principio instantáneamente y vuelve a abrirse por completo. Escape. Si cambiamos el Frame Inicial por 40 y el final por 1, al lanzar el Gain Engine PE y pulsar la tecla Espacio, la animación va en sentido contrario, que no tiene lógica por estar el cofre abierto inicialmente. Escape. Lo dejo como estaba. Frame Inicial 1, Frame Final 40. También podría elegir un rango de fotogramas distinto del total. Continuamos en la siguiente parte.